Muy buenas noches, les saluda Cecilia Hernández Cromwell. Bienvenidos a su noticiero Telemundo Acción, Oklahoma, este 27 de febrero. Hoy fue el día de LGBT en el Capitolio del Estado y en la mañana se reunieron un grupo de personas para ejercer su libre participación política frente a sus representantes. En el Capitolio, ellos tuvieron la oportunidad de expresar su rechazo frente a algunas de las propuestas de ley que incluyen a la comunidad LGBT. En este evento, las primeras 100 personas recibieron una camiseta naranja con el logo de Freedom, Oklahoma. Yo estoy aquí para pelear en contra de la propuesta de la ley 197 que atacaría a varias personas y estoy aquí con Freedom, Oklahoma para que podamos hablar con nuestros legisladores y llegar a algún acuerdo. También Sam McKinsey participó en el evento y nos comentó por qué es tan importante que las personas hablen con sus legisladores. Creo que es importante dejar saber nuestras opiniones para que legisladores sepan lo que sienten las personas sobre algunos asuntos donde ellos sienten que serán victimizados si pasan alguna propuesta de ley. Por otra parte, la semana pasada le contamos sobre la iniciativa de ley SB-115 que presentó el Senado Estatal y que pretende que un nuevo sistema ayude a las autoridades competentes para establecer quién tiene o no seguro de auto. Con esta propuesta, los legisladores quieren reforzar lo que el Departamento de Seguridad Pública ya había presentado en el 2009, cuando quiso crear un programa para determinar quiénes pagaban sus seguros de vehículo, pero no se concluyó debido a los recortes presupuestales de ese tiempo. Y ahora el senador Sharp de SAC con esta propuesta de ley que la verificación de seguros ya no sea responsabilidad del Departamento de Seguridad, sino de la Comisión Estatal de Seguros. El comisionado decidió por sí mismo en pagar los 200 mil dólares para actualizar el programa para que policías, fiscales, alguaciles, patrullas de caminos tengan la última información inmediatamente si tienen seguro en el estado. Estadísticas demuestran que en este momento alrededor del 26% de conductores en Oklahoma no tienen seguro de auto y esto representa una gran preocupación para el resto de los conductores. Entiendo que podrá haber un problema con familias de bajos recursos que tendrá que decidir comprar comida o pagar el seguro de auto, pero el precio es tan alto. Imagínate si sus hijos están involucrados en un accidente vehicular. Quisiera que hubiera una solución para esas circunstancias, pero no lo hay. El legislador Mickey Nolens está proponiendo HB 1407, que permitiría que preparatorias ofrezcan clases opcionales enfocadas en el ámbito de la construcción. Si esta propuesta fuera aprobada, tomaría en efecto el 1 de noviembre del 2017. Mañana la propuesta de ley será revisada por un comité por primera vez. Todos decidió escribir esta propuesta de ley porque cuando era maestro en U.S. Grant, varios de sus estudiantes que querían clases de lo que iban a trabajar, tales como construcción, soldadura y otros temas. Con esta propuesta de ley, espera que más jóvenes terminen la preparatoria. Para que no impacte fiscalmente las escuelas, estamos trabajando con organizaciones como Habitat for Humanity y compañías de construcción para que ellos donen material que usarán jóvenes para construir pequeñas casas que pueden ser vendidas para recaudar más fondos para las clases. Les recuerdo que si ustedes tienen algunas preguntas o no les gusta una propuesta de ley, ustedes pueden ir al Capitolio y hablar con sus legisladores y decirles cuáles leyes apoyan y no. Y en otra información, el Consul de Relaciones Islámico-Americanas, también conocido como CARE por sus siglas en inglés, celebrará por tercer año consecutivo el Día Musulmán en el Capitolio. Esta actividad se realizará este jueves 2 de marzo de 9 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde. El día será dividido en diferentes actividades y musulmanes de todo el estado llegarán al Capitolio como parte de una jornada educativa que promueve el apoyo a esta comunidad. Al mediodía se espera que el representante del estado, Scott Irman, pronuncie su discurso.